Luna de cuarto menguante que rompe por el oriente Tú que me has visto llorar muy triste y convalesciente Por culpa de esa mujer a la que amo ciegamente Se fue y me dejó un dolor que me aqueja fuertemente Jamás pensé que se iría si ella decía amarme sinceramente Sabrá Dios que me inventaron que vainas como es la gente Y ahora lo lindo que había en mi agonía se convirtió de repente A causa de su corpía la vida mía Además de impertinente, pesarosa y sombría Amargada y deficiente me acecha la cobardía De la vida hacia un fracaso inminente Música 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 Música